hola hola cómo están mis amores buenos días a todos buenos días aquí estamos con una receta más súper buenísima pero ahorita esta receta no va a ser para comer ok no se me alisten tanto es una receta que vamos a hacer para limpiarnos las manchitas la cara para las arrugas para los ojos esto de aquí para todo esto es la crema que yo uso que les voy a mostrar ahora diferente esta crema que tengo mucho saldo y como ven no se me han hecho tantas manchitas entonces queremos protegerla más para ver si se los quitan y que quede la cara bonito que vamos a hacer esta receta se las voy a mostrar para que ustedes también la miren ok vean ok mira vamos a pelar un plátano un plátano madurito del que tú tengas le vamos a quitar las las cascaritas vamos a quitarle las cascaritas vamos a dejar el plátano aquí por un lado y le vamos a quitar el tubo vamos a rebanar el tubo este no lo ocupamos tampoco vamos a hacer pedacitos la cáscara de plátano y para eso aquí tengo como 200 o 250 mililitros de agua poquita nada más como una taza una taza ponle nada más una taza para no revolver aquí tenemos el plátano ya en pedacitos ya lo cortamos lo vamos a poner aquí a hervir al agua que hierva bien hervidito para que te tarda esta crema nada más unos 5 o 6 días ok no tarda mucho aquí tenemos arroz dos pasas dos cucharadas de arroz le vamos a poner así para que hierva igualito que mira no se llenó bien pero son dos cucharaditas soperas las que yo tengo que que le vas a poner al plátano y lo vas a dejar hervir bien hervidito ahí y ahorita regreso contigo para que veas que más le voy a poner ok ahí están dos cucharadas de arroz una cáscara de plátano y lo vamos a dejar hervir ok bien hervidito y el plátano si no te lo quieres comer lo podemos reservar para un licuado en bolsita cipro en el congelador para que se haga hielito y para un licuado así es este plátano que yo también pongo al congelador ok ok mi gente mire ya estuvo aquí está ya la enfría un poquito ahora lo vamos a poner a poner lo que es la cáscara y el arroz ya los puse a enfriar un poquito para molernos rápido vamos a moler ok ya estuvo molido ahora lo que vamos a hacer es agarrar un trastecito limpio un colador y lo vamos a pasar por el colador ok a que se salga todo el líquido ahí abajo y ya se los voy a mostrar ahorita que lo cuele ok ok miren aquí ya está todo bien molido mira bien molido y te quiero recordar una cosa cuando vayas a hacer algo para la cara o para el cuerpo tú misma tienes que probar primero aquí en tu mano en la palma de aquí en la perdón en la encima de tu mano tienes que probar aquí ahorita te voy a decir como para que sepas ok entonces aquí que vamos a hacer aquí en esta mezcla que ya colé de plátano y arroz vamos a ponerle un limón completo del limón que tú tengas exprimido así le vamos a poner un limón y yo ahorita le vamos a revolver mira bien lo que le vamos a revolver dos cucharaditas de maicena ok dos así maicena maicena o si no sabes qué es maicena aquí te dice cómo se llama con estas ok bueno yo no sé nombrar la bien verdad pero algo así la que no sepa qué es maicena en inglés es así en español es maicena y le vamos a poner también dos cucharaditas de leche en polvo o una y media nada más una y media una y media o dos la que como tú veas y la que tú hagas en la cantidad yo en mi caso tengo leche en polvo ok de la leche que tú tengas prefieras le vas a poner y vamos a mover bien movidito déjame traigo un para revolver vamos creo que no está aquí va a estar acá porque tengo muchas cosas de los moldes y todo eso que yo ocupo aquí pero acá está hay discúlpame si se me movió el teléfono poquito a poquito a poquito porque se me mueve mira estoy llevándome aquí solita y se me mueve ok sorry ok entonces vamos a revolver bien revueltito si tú tienes este batidor o con cuchara como tú te halles yo me hallo mucho con este revolvedor ok ahorita regresamos mira ya está revuelto ya lo revolví bien revueltito mira mira te debe de quedar bien espesito para que se te quede en la cara ok y si tienes una brochita con una brochita lo pones si no tienes una brochita pues con las manos pero bien limpias acuérdate bien limpias las manos para que lo puedas poner yo en mi caso tengo cremas que uso de andway yo uso mucho la crema de andway está esta crema y también uso esta ok mira déjame te la limpio bien para que la vea ya está lavada y todo pero quiero que la mire las voy a secar ok para que la mire yo uso mucho esta de aristry esta crema de aristry la uso bien mucho esta también es de aristry yo la uso bastante así que pero también los mis cremas que yo uso mías o sea personales personales mías estas que yo preparo que me encantan verdad entonces lo primero que vas a hacer es agarrar la cuchara bien limpiecita y vas a hacer esto así como es folia dora como limpiadora para las espinillas para todo lo que te sirva y la vas a dejar ahí como por 15 minutos si tú ves que todo está bien que no te arde que todo funciona bien entonces pues te la pones ya en la cara y si ves que te arda o algo pues ni para qué verdad o sea es precaución yo aquí la voy a dejar para que tú mires que yo sí me la pongo y ya voy a empezar a ponerla aquí a mi traste citó con una cucharita aquí a los botecitos que yo voy porque yo voy reciclando botecitos mira ves así bien llenita que la puedas poner en el refrigerador para que te hagas unas tres cuatro o cinco limpiezas aquí está llenita mira así la tapas con su tapadera mira una crema súper súper exclusiva para mí yo te puedo dar mis mejores opiniones sobre esta crema que yo aprendí a hacer y aquí está mi mano todavía mira aquí la está limpiando bien limpiecita mira la voy a enjuagar para que tú mire a mí no me pasa nada porque yo ya la tengo pero mira qué bonita se blanquea mira qué bonito se blanquea el pedacito si miras se te ve luego luego aquí esta crema es limpiadora es para espinillas para manchas para arrugas es para todo eso así que vamos a llenar el otro frasquito y pues nos vemos en el próximo vídeo mi gente al rato que me la ponga les voy a mostrar al rato me la voy a poner y les voy a mostrar poquito para que miren cuando me la ponen ok miren aquí me voy a poner ya la mascarilla para que ustedes mismos miren con una brocha o si no pueden con la mano si no tienen brocha con lo que sea me la voy a estar poniendo y este no hay problema que te que que estén los ojos cerquita y eso porque no no te no te pasa nada ok mira yo hasta aquí me pongo ve hasta aquí así para que veas que las hago y me las pongo para que veas que no nomás las hago para mostrarte ok y te muestro mis secretos te muestro mis secretos porque me dicen que bueno me dicen que parezco hermana de mis hijas verdad pero pues yo no me la creo verdad porque pues de todas maneras este ya tengo mi edad pero me cuido me conservo ok mira ya está lista la vamos a dejar por 20 25 minutos 30 minutos que se te seque vamos a lavar la cara con agua tibia y regresamos contigo si miras ya se me seco ya lleva 25 minutos ahorita me voy a lavar la cara ok ok mira así ya quedó mi cara ya me seque si puedes mirar ya me la hidrate con agua tibiecita me la lave y yo después de esa mascarilla uso esta otra de amway esta es una renovadora hidratante también y lo que hago es nomás agarrar así poquito tallarme las curas puntitas de los dedos y hacer esta simbra para arriba ajá y dármele masajes aquí al cuello porque también me puse mascarilla esto es lo que hago yo siempre yo te estoy dando paso a paso lo que yo hago con mi cara ok con mi con mi cutis ok para que tú también lo hagas y ve que bonita quedó mi cara si miras se ve muy bonita yo estoy joven bella y hermosa pues que me puedo decir yo verdad y las cremas que yo hago y las de amway son super buenísimas así que aquí está la receta para ti bella y hermosa mujer que estás ahí mirándome así que te la dejo ahí al costo preparala hazte la y vas a ver lo eficiente que va a ser lo buenísimo así que nos vemos en el próximo video mi gente así quedó mi cutis y estoy tratando de quitar todo lo que tengo de manchitas y eso a ver si se puede pero vamos a hacerle la lucha no quedarnos nada más con las cremas que venden por ahí sino que también usar estas de amway que son bien caras valiosas caras en el sentido porque es tu piel y te la tienes que cuidar ok no por otra cosa sino porque hay que cuidarnos la cara y la piel así que ahí te lo dejo y preparala para que la hagas y ya me dejas comentarios ahí a ver que te pareció sale nos vemos en el próximo video bye